En Loja no se registra acumulación de procesos. El despacho de trámite se desarrolla con normalidad por parte de los operadores de justicia. En esta jurisdicción, parte del personal se acogió a la renuncia voluntaria y jubilación. El nuevo personal cumplió con el concurso de méritos y oposición. Últimamente ha habido un cambio que se nota la gran diferencia que están haciendo con transparencia las cosas. Se ven algunos cambios significativos. Esperemos que vayan las cosas bien. Ha habido un progreso en lo que es el sistema judicial, porque los juicios se están despachando normalmente y creo que la situación está bien. En los cantones Macara y Catamayo, el Consejo de la Judicatura construye las unidades judiciales donde funcionarán juzgados de la familia, niñez y adolescencia. Y en Loja se reconstruye el edificio de la Corte Provincial de Justicia. Uno de sus ejes que se propuso el Consejo de la Judicatura de Transición lo está cumpliendo de acuerdo al cronograma de trabajo implementado por nuestras autoridades. Cerca de 8 millones de dólares son los recursos destinados para la construcción de este edificio. Se tiene previsto que la obra culmine en septiembre de este año. Ya que aquí donde están este rato prestando servicio a los juzgados, sí es bastante incómodo para el usuario. Mientras que en agosto de este año, en el barrio Turunuma, en la ciudad de Loja, se construirá el edificio donde funcionarán la dirección provincial del Consejo de la Judicatura, Presidencia de la Corte y Tribunales Penales. Va a haber una justicia más oportuna y donde va a primar la celeridad absoluta en los procesos. En Loja, Joan Ordoñez, Ecuador TV, su televisión pública.